Ahora mismo estamos instalando la varilla de la Tierra. ¿Qué sucede con esta varilla? ¿Qué función hace? La función que hace esta varilla es que toda la sobrecarga eléctrica que se produce, ella asume eso y lo traduce al piso, a la Tierra. Y así no hay problema de que ningún efecto electrodoméstico se sobrecargue en electricidad. Toda la energía que excede de 110 o 115 voltios se va por ese nivel de la varilla. Todos los cables, la mayoría van conectadas a ellas. La electricidad que entran a la casa en Dominicana es de 240 y se distribuyen a 110. Aquí tenemos a Patricio Herrera, Patricio Herrera que se le ha encargado de la instalación eléctrica de toda la casa. La mayoría de las casas que se hacen en San Juan de la Maguana, República Dominicana, la hace este señor.